Vamos, a ti Un parque, soy A mi, sigo soñando Un nuevo día Aprendo creyendo Que la vida de atrás Es por mi fuerza Y con el trabajo Voy a hacer un cambio Pero Dios ha cambiado Y pues a mí Vamos, a la gana, a la gana ¡Ajá, a la gana! ¡Ajá, a la gana! ¡Ajá, a la gana! ¡Ay, sí! ¡Cambio! ¡Habllo, callado! ¡Aquí la gana no se detendió! ¡Esto no más! Se grita el gano Y ahora sé que Dios es Dios del poder Y no callamos Que yo te voy mal Que el último llamado parece el tiempo de hablar Y no te hablas Que no hay que nos deparen Desde el amor que existo No hay que no sin vida Donde hay el mundo que está creciendo Desde el tiempo Que no hay que nos deparen 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 Es el tiempo de soñarlo Es el tiempo de hablar La cosa que es el que cree Que Dios lo puede hacer Es más rellorar Abrir Mi huella Mi piedra Mi cordilla Mi amor Mi amor Si no te amas No te descanso Te descanso Te descanso a la gente Que Dios es un Dios de poder Y no te amas Que yo no lo puedo hacer Te descanso a la gente Y el mojito Te amamos para estar Y el último día Suja 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 Una más y vuelve a llorar ay que bonito me quedo abajo y sube suave redondite deseo un aplauso el último colomero en la cena de ayer y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!